Y aquí estoy en la parte superior, como había prometido, con unos felices bañistas en esta cascada. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? No me escuchan por la distancia. El panorama es excepcional. Luego de aquel puentecito está esa especie de arroyito donde veíamos a los niños bañarse. Pero no le va en saga el panorama que tenemos del otro lado de la represa. El verde de los árboles y el verde de las plantas acuáticas le dan un toque muy particular al lugar. Algunas aves circulando a los cielos del Uruguay. Domingo 15 de diciembre del año 2013, Departamento de la Valleja, República Oriental del Uruguay.